El fin de semana es un fin de semana un poquito más largo por los carnavales. ¿Qué va a pasar en la República? Bueno, en la República estamos ya preparando la producción, estamos produciendo, estamos armando el escenario, los escenarios, todo lo que va a ser como si fuera un corsódromo, donde van a desfilar más de 1500 personas, que salieron obviamente de las elecciones, este llamado que hicimos en la Secretaría de Cultura y Educación, llamamos a todas las murgas y a los corsos de la región, así que van a estar participando todos ellos, y por supuesto vamos a tener shows de cierre de cada uno de los días, va a estar el sábado a La Mosca, el domingo a Los Totórat, Cariñosos el lunes, y cerramos con la comparsa Obahía el martes. Para quienes quieran participar de esta fiesta, ¿cuáles son los horarios, los precios? Bueno, a partir de las 2 de la tarde ya puede ir la familia, puede disfrutar de todo el día, va a haber un patio de comidas, un circuito gastronómico con food truck, ahí van a poder pasar el día con música, va a haber algunas atracciones en el escenario, por supuesto animaciones y algunos shows de clown que están buenos, a partir de las 19 horas va a comenzar ya toda la actividad del carnaval, empiezan los desfiles, por supuesto llegada a las 22 horas, comienza el show de cierre de la jornada, y los precios es solamente la entrada de la República, que es 20 pesos a los adultos, menores de 9 años no pagan, y 10 pesos el estacionamiento, como siempre, en la República.